A los galeros, Gustavo Aroja y Álvaro Rubina Camina si es tan triste que no hay imposible en cosas del amor Lo que siempre esperaste nunca será tarde cuando estás amando Ya te presiento corazón después de la decepción nuevamente enamorado No dile mil veces que no hay quien te enseñó el adiós y te muestra su entusiasmo Y que has querido y que ya sabes que la mano que te acaricia te puede causar dolor Y que has querido y que ya sabes que la mano que te acaricia te puede causar dolor No hace falta que manchada con tu sangre te la atienda en corazón Que te ha llenado como siempre la esperaste nuevamente de ilusión Que esa es tu vida y no te debes preocupar Pero mira la increída y negra al andar con esa sonrisa linda Y tan especial tiene con el gran encanto Y ese lugar que se quieren hacer cargo de mi cantar Y quien la viera malgeneada Si va a mirar que he salido de mi casa a parrandear Cuqui y Javier Quintero Por qué llorar, por qué ya se extraña la vida por una vez Si existen continentes y miles de gentes que de ella no saben Se te arrepientes, ya lo sé Pero vas a comprender al volver a motivar Sé que pa' llegar a caer A veces debes caer y aprender a levantarte Que por mirar muy alto puedes tropezarte Y que las flores tienen de fango los pies Que por mirar muy alto puedes tropezarte Y que las flores tienen de fango los pies Que preciso nada más de una mirada para ser feliz después Que me he llenado como siempre la esperaba de ilusiones otra vez Esa es tu vida y no te debes preocupar Pero mira la ingreída Mi negra al andar con esa sonrisa linda Y tan especial que me con el gran encanto Y ese lugar que se quieren hacer cargo de mi cantar Y quien la viera malgeneada Si va a mirar que he salido de mi casa a parrandear Dos amigos Robert Gustavich y el Wader Soto Fernando Muñoz y Nago Díaz ¡Gracias!